La Puebla Milenaria y sus poblanos vivieron otro día más de encanto. Desde la zona histórica de Los Fuertes, el gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente Eduardo Rivera Pérez encendieron las luces que en diciembre colorearán de luminescencia los rostros de hombres, mujeres e infantes que conforman las familias de Puebla. El presente y el futuro de la ciudad de Los Ángeles. Sin duda, en una ocasión como esta, más allá de lo que podamos decir en un discurso, lo que les pido es que puedan disfrutar del esfuerzo que hemos hecho de manera coordinada del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, y un servidor para poder traer este proyecto innovador para nuestro estado. Sin embargo, hemos observado como en otros países se hacían muchas cosas y en vez de preguntarnos por qué en Puebla no, hemos encontrado los mecanismos para permitir que en Puebla también se hagan cosas en grande de clase mundial. Y quiero también compartir con ustedes que hemos diseñado en la parte que le compete al gobierno del estado un mecanismo financiero que nos da la certeza de que esto va a seguir hacia adelante. Hoy los invito a hacer este recorrido para ver el esfuerzo, el trabajo que hemos venido realizando y sin duda será promotor del turismo. Queremos que se detone el turismo en nuestra ciudad capital, en el estado de Puebla, pero también queremos que los poblanos encuentren espacios para poder convivir. Al caer la noche, solo con la majestuosa silueta de los volcanes que custodian el valle, en la zona alta de la ciudad, cientos de poblanos coreaban los primeros villancicos de esta temporada. Las melodías eran de intérpretes del Centro de Capacitación de Música de Banda. Aún no oscurecía, invitados, paseantes y observadores cuestionaban la magnitud del evento. Con la penumbra, la melodía y los anuncios, la magia comenzó. 150.000 metros de luces que irradiarán las noches poblanas del fin de año. Cascadas, esferas, árboles, lluvia, campanas, cápsulas, múltiples formas de luz que en plano secuencia enriquecen la experiencia visual. A los 8 millones de luces se sumaron más brillos, fuegos artificiales que ofrecieron una postal extraordinaria de la zona más emblemática de Puebla y una de las más importantes de México, recorrer los senderos de los fuertes, incluirse en la zona urbana, destellante por los LEDs, inmuebles históricos iluminados, el zócalo repleto de almas, el Carmen alegre y luminoso, el puente de Obando convertido en un túnel de fosforescencia analco iluminado, el teatro principal, el primero que se construyó en América, un paseo por el centro histórico que no se puede perder. El último acto del primer día de encanto emocionó a cientos que vieron iluminarse el árbol de Navidad que se instaló en el zócalo, donde desde el primer minuto se hicieron fotografías. Este proyecto, amigos y amigas, se extiende por más de 15 kilómetros en nuestra ciudad, toca 42 puntos, consiste en más de 5 mil piezas decorativas con más de 8 millones de LEDs. No solo iluminamos, sino que también decoramos nuestra ciudad. Se trata de un sistema de iluminación de clase mundial que nos pone a la altura de las mejores ciudades del mundo. El fin de año llegó, Puebla está de fiesta, Puebla es mejor y los poblanos se unen.